¿Sabías que puedes comprar tu propia casa? Visita Abrazo Homes para ver cómo puedes comprar tu propia casa con tu seguro social, comprobante de residente o inclusive tu número ITIN. Todas las casas de Abrazo Homes cuentan con todas las características que necesitas desde el primer día, incluyendo electrodomésticos, garage, persianas y también conexión Abrazo que te permite controlar las luces y seguridad de tu casa desde cualquier lugar del mundo. Tú puedes ser dueño de tu propio hogar con mensualidades tan bajas como 708 dólares. Visita viviendasabrazo.com para más detalles. Gracias por ver el video.